...científico loco que nos va a enseñar muchísimo. ¡Recibamos en este estudio a... ...el señor... ¡Beto! ¿Cómo está? ¿Cómo estáis? Bien, está peado, que está re loco. ¡Viene con Matrix! ¡No es loco del público para el científico más loco del planeta! ¿Qué es lo que tú harás en cada una de las ediciones de nuestro programa? Bueno, lo que haremos el día de hoy. Ah, ¿solo el día de hoy? No, todo el día haremos experimentos. Lo importante es contarle, Beto, a Iván, a nuestro público, que nuestro programa está cruzado por la ciencia y tú cada jornada, cada emisión del programa nos vas a sorprender con diferentes trucos científicos que a ti te vamos a utilizar como colegio de indias. Y ustedes también. Sí, sí, sí. Vienen a transportar al pasado. Lo que haremos el día de hoy, amigos. Hoy voy a hacer flotar un barco en la nada. ¿No me creen? Eso suena... No, no te creo. Muy falso. Mentiroso. ¿Me creen? Hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Pero ¿bajo qué contexto científico se apoya esto? Bajo este contexto científico. Vamos a hacer... Eso no es un contexto. Vamos a hacer de que esto es un barco, ¿no? Eso es un barco. ¿Es un barco? ¡Tendremos que utilizar la imaginación! ¡Qué joven! La televisión nos quitó la imaginación. Les proponemos que esta noche eso sea un barco, ya, para que funcione el experimento. ¿Es un barco? Bueno, Sergio, te invito a que hagas un barco de aluminio, ya, y tomes estas cacerolillas. Perdón, pero antes me gustaría mostrar que cuando uno pone este barco en la nada, se supone que esto es la nada, tú dices que debe flotar, pero esto no flota. No pasa, naite. Aquí en la nada no flota, pero yo voy a demostrar que dentro de esta pecera, que no hay nada, lo haremos flotar. ¿Me creen? ¡Nada! ¡No! ¡Mentiroso! ¡No! Vamos a ir paso a paso, pero lo vamos a hacer. Oye, ¿Matrix fue la opción de Matrix? Es bueno, a veces aporta con su presidencia. Este es nuestro hombre negro. Es lo que siempre nos preguntamos qué será lo que quiere el negro. Exacto. Es nuestro hombre sexy. Más apresionado. Ah, ¿tú sentiste que no quedó bien esto? De nuevo, con más fuerza. ¡Push! Es exigente nuestro Beto. A ver, ahí sí. Ahí sí. ¿Qué te parece el barco ahí, Beto? ¿Mien o no? Sí, está mejor. Vamos a probarlo. Tonka, tú tendrás el honor... Siempre lista. ...de poner el barco. ¿Ya? Ya, Tonka, más bonita. Pero necesito, por favor, que pongan una música... Con una música... ¿Tiene brosa? ...especial. ¡No! Esa es la música que me escucha cuando se baña en la tina. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a hacer un momento épico. Así que presenciarán un momento muy especial. Voy a retirar esto... Perdón, ¿el momento cómo es? ¿Qué va a pasar acá? Ah, es un momento épico. Vamos a poner... Atención con lo que va a pasar acá. Vamos a poner el barco y lo dejaremos flotando en la nava. Ya. Ya. Vamos a ver. Entonces... Ay, ¿qué le pone color? No, no, no. No, no. Esto... ¿Lo abro, no lo abro? Sí, ábrelo. Porque queremos hacer la prueba. Lo abro, lo abro. Traten los chicos de no hacerlo en casa. Esto puede ser extremadamente peligroso. Ponlo al medio con mucho cuidado, Tom. Vamos a ver si funciona. Este es que... Está ocurriendo. Milena. Seguro, no lo abro. Seguro. Pasé a tu menú por acá. No hay nada. Espérate aquí. Vázica, ¿hay algo acá que lo sustenta? Nada, nada, nada. No hay nada. No hay nada. ¿Por qué esto pasa? ¿Podrías dar la explicación, Beto? Lo que pasa es que lo que estamos utilizando acá es el hexafluoruro. Y el hexafluoruro es un gas que es más denso que el aire. Entonces, al ocupar el espacio, desplaza el aire y se posa como si fuera agua. Ya, ¿y para qué, Cucharón? Ah, porque lo que haremos ahora es recrear una de las escenas. No quiero que pongas a Tonka en ningún tipo de peligro, por favor. No vas a estar en cuenta en ningún peligro. Esto no es nada peligroso. No, yo no. Nada peligroso. Yo confío en ti. Muchas gracias, Tonka. Es que es tu primer programa. Sí, yo no. 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 Está bien, está bien. Bueno, y también el... ¡Eh! 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 ¡Jack! ¡Jack! Vamos a hundir, vamos a hundir el Titanic. ¡Vamos a hundir el Titanic! ¡Esto es el Titanic! Yo poniendo este gas voy a hundir este Titanic. Bueno, el Titanic... Vamos a ayudarlo. No hundas el barco, Julián. ¡Se está hundiendo el Titanic! ¡No! 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 ¡No!